Más precisiones sobre esto que dábamos cuenta hoy más temprano, también en comunicación con el jefe de cuartel de bomberos voluntarios del Bolsón, que nos consignaba del operativo realizado la noche de ayer allí, rescate de un cuerpo de un joven en el río Quenquentreu, y entendiéndose que se trata de quien se lo buscaba desde el domingo a la madrugada, precisamente aquí en nuestra localidad. Para tener detalles de, bueno, justamente como continúa esto, estamos en comunicación con el comisario Miguel Mariñanco, jefe de la unidad 12 del Bolsón. Buenos días, comisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Qué diligencias se están realizando ahora, precisamente en este caso ya desde anoche, recibir el cuerpo de este joven, comisario? Bueno, sí, en relación a este hecho, no encontramos condiciones informales que en el día de anoche, bueno, 19.20, aproximadamente nosotros tomamos conocimiento de la existencia de un cuerpo en el río Quenquentreu, a la altura de la calle Costanera y La Valla. Bueno, se realizaron ahí dos trabajos periciales en el lugar, si se presenta el fiscal Arrien, que intervino también en ese procedimiento. Bueno, personal de bomberos logró rescatar el cuerpo, el cual posteriormente a horas 21.45 pudimos establecer que se trataba del joven Sonda Franco, el cual nosotros lo estamos buscando desde el día lunes en horas de la tarde. Respecto a ello, bueno, el fiscal que interviene en las causas dispuso, dentro de otras medidas, que se practique la autopsia en el cuerpo, a los fines de establecer eficientemente las causales del deceso del mismo. Comisario, buen día, Yamila Bojel lo saluda. Bueno. ¿Sabe que cuando lo estaban buscando, notamos que se lo estaba buscando con perros ya? ¿Es habitual que se realice la búsqueda ante la denuncia de una desaparición, como la de este jovencito, que se lo buscara ya con perros? ¿Se preveía que podía estar en el río? ¿Había alguna sospecha? ¿Ustedes tenían alguna información? Sí, en primera instancia nosotros, ni bien fue recibida la denuncia sobre la desaparición, empezamos a trabajar sobre los allegados, familiares a él, los amigos, los cuales fueron entrevistados ese mismo día. Pudimos establecer que sí, como que él había estado en el boliche del sol, como mencionaba la hermana, a la cual había salido. Pudimos establecer que estuvo en el boliche, bueno, que estuvo solo ahí dialogando con algunas personas y que se retiró pasadas las horas 04 aproximadamente, conforme las imágenes que fueron captadas y monitoreadas por el personal del área judicial de investigaciones, también que andaba solo. Bueno, posteriormente también se visualizaron las cámaras de seguridad de un local comercial, ahí en San Martín y Escuela, y bueno, cuando no pudimos establecer la ubicación real, ya empezamos a trabajar con la gente de la sección CANES, a los fines de profundizar esta investigación y profundizar los astrillajes que nos orienten a los lugares donde él mismo podía estar. ¿De la charla con la familia, de la denuncia que hace la familia, ¿se puede prever algún hecho violento contra él o alguna decisión personal de terminar con su vida? Sí, eso es materia de investigación. Ahora en este momento, en el día de... En este momento se le está realizando la autopsia en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y bueno, ahí en el informe que va a tener el fiscal seguramente en las próximas horas se le realiza todo el examen físico, como hace también los análisis toxicológicos del cuerpo, y bueno, a los fines de terminar, fehacientemente, cuál fue la causa del deceso, ¿no es cierto? Esa toda la información que el médico legista le va a brindar al fiscal que interviene en la causa, y bueno, se decidirá ahí cuál es la línea investigativa para el fin de esclarecerse totalmente el hecho. A primera vista, digamos, al recibir allí el cuerpo, ¿se puede informar previo a la realización de la autopsia si existían así signos visibles de haber recibido allí violencia? No, eso por ahora no lo podemos informar. No se puede informar, claro. No, porque seguramente ya con el... Es un informe muy profundo lo que se hace en la autopsia del cuerpo, así que ahí ya se sabe y se lo examina profundamente, y ahí ya se sabe cuál vendría a ser el causal del deceso de este joven. Igualmente la investigación va a continuar, nosotros se va a seguir indagando por ahí algunos vecinos, testigos, que pudieran aportar datos, como así también chequear otras cámaras, de si existen cámaras en algún domicilio particular, que puedan por ahí aportar otro tipo de información de relevancia a la causa. Bien, gracias por habernos atendido, comisario. La autopsia es hoy en Bariloche. Sí, sí, la autopsia se está llevando a cabo en Bariloche. Estaba previsto para las horas 10, así que seguramente el médico legista de turno ya está... El cuerpo ya fue trasladado a Bariloche en horas de la mañana, así que seguramente el fiscal tendrá información después del mediodía aproximadamente en horas de la tarde. Gracias, comisario, muy amable. No, por favor, gracias a usted. Hasta cualquier momento. Hablábamos con el titular de la comisaría 12 de aquí, de El Bolsón. Terrible lo que ha pasado, un chico muy jovencito, desde aquí, obviamente, el abrazo a familiares, a amigos de este chico de solo 20 años, que era buscado desde el domingo a la madrugada. Finalmente su cuerpo fue encontrado anoche en el río Kenquentreu.